Música La alcaldía del municipio Cumare de la Costa de Oro, en conjunto con el gobierno nacional y regional, trabaja en mejorar la carretera que conduce hacia la zona, realizando labores de asfaltado en varios sectores de la vía. En marco de un solo gobierno venimos garantizando lo que implica mejorar la infraestructura de la vialidad en nuestro municipio de Cumare de la Costa de Oro y la carretera nacional. Ustedes pudieron ver en el transcurso del recorrido hacia Cumare de la Costa de Maracay, cómo se viene haciendo un gran esfuerzo, a pesar de las circunstancias de la guerra económica, a pesar de todas las amenazas del imperio, el gobierno sigue con eficiencia en la calle, garantizando el desarrollo de obras importantes como es la mejora de la vialidad. La bendición del mar es una de las tradiciones religiosas más importantes durante la Semana Santa para las personas del municipio costero. Nosotros tenemos siempre aquí en estos pueblos, siempre somos muy religiosos. En estos pueblos siempre estamos haciendo las actividades religiosas en nuestras iglesias, con todos los peregrinos que van a las procesiones. Después del día domingo, el día domingo tenemos la bendición del mar que se hace aquí en el malecón y posteriormente nos iremos todos, están invitados, vamos a irnos allá a Choroní, donde vamos a hacer la bendición del mar también allá con los cuatro alcaldes del eje costero. Para la bendición del mar, el Ayuntamiento de Okumare pondrá a disposición de las personas diversas lanchas de manera gratuita para que puedan disfrutar de esta actividad en la parroquia Choroní este domingo de Resurrección.